Muella y yo Déjeme morir por Dios Y si el guayabo me matare Déjeme morir por Dios Debajo en los campanales Donde cantan las sirenas Y si el guayabo me matare Déjame morir por Dios Y si el guayabo me matare Déjame morir por Dios Debajo en los campanales ¡Gracias!